Es el octavo del compromiso, el sexto para la academia El hombre que levanta se llama José Litovaca Le decimos El futuro alcalde de Mapais Ahí está colocada la pelota Hay perfume de gol Vendrá la pelota dentro del área Peligro, sale el arquero, ya rechaza la pelota La va buscando y la toca de primera Uriona, sale Uriona Está replegada a Oriente, totalmente el ataque Blooming, está con la pelota Mojica, lindo pase para José Lito Así le pega, puede ser, le va a pegar José Lito Atención, tiró ¡Gol! 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 ¡Joselito Vaca! El futuro alcalde de Mapais 29 minutos Recibió una pelota Vivió la posición de Tulair Y le hizo nada aquí Y se lo ha cambiado de palo Blooming empata Abriente uno Blooming uno Contáselo Fermín al país Muy bueno el contragolpe de Blooming Se mete mal la defensa del equipo de Oriente Lo dejan acomodarse a José Lito Ese es el perfil que a él le gusta Ha hecho muchísimos goles desde ese sector Por eso cuando usted decía Tomó la pelota José Lito Puede ser Yo también pensé que puede ser Porque se acomoda Y le pega abajo Difícil para Tulair Empata el partido Blooming Vamos a ver cuánto aguanta Oriente Porque tiene un hombre menos Vibra la hinchada de Blooming Lo estábamos mostrando Vibra la hinchada de Blooming Arriba en lo alto Que en espalda Esa la avenida Jarrecito Nacional Se juntan las banderas Con el sudor de la gente Que está metido en esa tribuna No No